En medio de una turba enardecida en San Juan Chamula, entre jalones y empujones, una mujer fue violentada física y sexualmente. Denunciaron usuarios de redes sociales este martes 1 de marzo. Son las celebraciones del Carnaval Quintajimoltik de San Juan Chamula que iniciaron el pasado fin de semana. La mujer ha sido identificada como Karina N. Y hasta el cierre de esta edición se desconoce el estado de su integridad. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. El Carnaval Quintajimoltik de San Juan Chamula. El Carnaval Quintajimoltik de San Juan Chamula. El Carnaval Quintajimoltik de San Juan Chamula. El Carnaval Quintajimoltik de San Juan Chamula.